Lo principal es excusar a nuestro jefe, que lamentablemente el día sábado hubo un problema, está hospitalizado el señor Don Carlos Aguirre, que era el organizador, el anfitrión, lamentablemente está en el hospital, pero como se dice, las cosas tienen que seguir, el show debe continuar, como dijo Freddy Mercury. Nosotros tenemos la dinámica, tenemos que seguir con esto, este ya está agendado, me dijo que le dieran la excusa, los saludo a todos ustedes, igual está preocupado, igual yo siendo el segundo acá, igual en la mañana, tarde y noche me llama, hiciste esto, hiciste esto, estaba preocupado en todo momento del señor Don Carlos Aguirre de esto, y que se le dé bien y darle los saludos y la excusa que nos puede estar acá. Lo otro, como decía, esto es todo dinámico, tenemos varias actividades nosotros este junio del 85 aniversario que tenemos. Estos son los medios de comunicación que tenemos en toda la provincia, lo cual nos da un acercamiento mucho mayor, ¿cierto?, directamente a cada uno de los hogares y hacerle presente que la policía siempre la intención es estar con la gente, con la sociedad. Por ende, en relación a esta convivencia, es muy grato para nosotros tener la compañía de ustedes, ¿cierto?, y que se siga repitiendo. Como jefe operativo de la Policía de Investigaciones de la Unión, ¿cómo está el trabajo acá? ¿Cómo está el tema de delitos de la provincia del Ranco? Se están tomando las medidas necesarias, ¿cierto?, siempre reforzando la parte operativa, conjuntamente con las autoridades gubernamentales, y principalmente, obviamente, el mando institucional, con la finalidad de ir disminuyendo los niveles de delincuencia que pueden existir acá en la zona, en todas las áreas. Específicamente, ya se está formando una campaña bastante interesante y muy fuerte relacionada con el tema del abigegato, más los delitos que conllevan a otro tipo de índole de carácter social en general. Primero, dar las gracias a todos los medios de comunicación de la provincia que llegaron a esta convocatoria nuestra, que es ofrecerle un desayuno de camadradería, en virtud de la conmemoración de los 85 años aniversario de la institución. Y vemos que tenemos una muy buena acogida por parte de los medios de comunicación locales acá. Don Patricio, ¿las actividades que se tienen dentro del aniversario? Bueno, empezamos con este desayuno con los medios de comunicación. El día jueves tenemos esta misma actividad con los funcionarios de un retiro, que es primera vez que se hace acá en la provincia, en la cual invitamos a los funcionarios que están en un retiro, indistintamente el grado del escalafón que tenga él, los invitamos a un desayuno acá y esperamos que tenga la misma buena acogida de esta actividad, que empezó el año pasado con los medios de prensa, que fueron cuatro medios de prensa, este año vienen muchos más, y esperamos repetir lo mismo con los funcionarios de un retiro. Bueno, después de esto es el día 13 de junio, a las 19.30 horas, en una misa ecuménica en la Iglesia de la Unión, donde están todos invitados, la gente, la ciudadanía está invitada, los medios de comunicación también. Posteriormente, el mismo día 13, son los saludos protocolares de las autoridades en la unidad, en la brigada. Y posteriormente, el 16 de junio, a las 11 horas, está un servicio en el cementerio de Río Bueno, a fin de conmemorar un año más de nuestro martes institucional que tenemos aquí en la región, que es el detective Pío Hernández, quien falleció en acto de servicio en la ciudad de Santiago. Posteriormente a esto, el 19, nuestro acto central, que viene y concurre la banda instrumental del Colegio de la Cultura de la Unión, a nuestro cuartel, a las 8 de la mañana, llegan cuartos y media a entonar nuestro himno nacional, el himno del detective y el cumpleaños feliz. Después de esto, a las 8, pasamos a tomar un desayuno con los niños de la banda. Después de esto, el día 23, tenemos un acto que es interno nuestro de la PDI, de todos los funcionarios de la brigada, la prefectura, el ranco, con sus señoras, pololas, parejas, que concurren a una cena aniversario. Y finalizamos con un acto que todos los años hacemos, del 2014, que lo hemos hecho en una escuela rural unidocente de la comuna Futrona, en el sector de Nventolá, que le llamo una alegría a los niños, que son 8 o 9 niños este año, le llamo distintas actividades, que vincularlo con la PDI, darle a conocer las facetas nuestras de la PDI, tanto en la parte policial como personal, y además este año innovamos con la misma acción que estamos haciendo con un colegio de unidocente de la comuna Lago Ranco, y eso ya a fines del mes de junio. Y ahí estarán todas las actividades que tenemos más o menos encalenderizadas para este año.